Bienvenidos a Noticiete, iniciamos con esta lamentable noticia. Ayer fallecieron dos niñas en un incendio en Cobán, Alta Verapaz. Walter Maaz fue hasta donde las estaban velando y a continuación nos presenta esta nota. Los restos de las hermanas que fallecieron carbonizadas son velados en la escuela oficial rural mixta Carralá, en Cobán, Alta Verapaz, en donde cruzaban los grados de cuarto y quinto primaria respectivamente. Las niñas murieron por quemaduras en distintas partes del cuerpo cuando se incendió una humilde vivienda. Al explotar un cilindro de gas, indicaron los comunitarios. El trágico suceso se registró en el caserío Carralá. Sobre el triste caso, se refiere el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo. De que habían salido a hacer compras, entonces las dos niñas se habían quedado a hacer sus tareas de clases y como no tenían luz, entonces tenían una candelita, pues nosotros pensando que puede ser la que haya provocado el incendio de la vivienda y más lo que es el cilindro, se quemó la manguera y a través de eso se pudo expandir más el fuego, ¿verdad? También un tío de las víctimas expresó lo siguiente. Pues aquí lamentablemente acompañando el dolor de cada quien, ¿verdad? Porque estamos aquí acompañando a la familia y vecinos, los que están coordinando este velorio para mis sobrinas que descansen en paz. ¿Verdad? ¿Sus sobrinas cómo eran? ¿Eran alegres? ¿Eran contentas? ¿Cómo eran ellas? Pues ellas estaban sanas, vivitas, coleando ahí, jugando como siempre la naturaleza de los niños, jugando, ¿verdad? Y lamentablemente la pérdida. Las infantes fueron identificadas como Dulce Gabriela y Marilyn Rubí de apellido Xiamán Pérez, de 10 y 9 años de edad respectivamente. Efectivamente, existe dolor, tristeza, llanto y consternación a los vecinos por el deceso de las niñas, quienes serán inhumados sus restos el próximo jueves en el Cementerio General de la Ciudad Imperial de Cobán, en donde se les dará el último adiós. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó...